Puede ser bien así, debe ser siempre así ¿Dónde estás? Es difícil seguir sin mirar atrás Y el pensador que aunque nada más sigo al lado ha cambiado Sigue así, con un micro debajo de tu nariz Es igual, ahora al lado de la puerta puedo cantar Y tú, puedes seguir así, debe ser siempre así Y si la tocas otra vez Te prometo que esta noche yo nunca lo olvidaré Si la tocas otra vez Me calienta la cabeza y no puedo parar Si la tocas otra vez Te prometo que esta noche yo nunca lo olvidaré Si la tocas otra vez Me calienta la cabeza y no puedo parar No puedo parar ¿Habas eso Galları? ¿Habas eso? No puedo parar Norcalete Miurança es 35 años ¿Cómo no me gusta? No puedo parar ¡Gracias! ¡Gracias!